hola amigos soy juan jortiz de chile pescamosca y bueno llevamos esperando más de un mes para poder ir a hacer una prueba de las nuevas cañas que han llegado de las equis o grafeno y estoy súper emocionado porque la verdad que tiene unas ganas locas de poder probarla sólo había tenido en la mano las sensaciones que me hubiera dado en la mano parece una caña increíble pero hay que llevarla al agua y ver cómo se comporta así que estoy yendo al río es tempranito ahora en la mañana tengo un ratito de una hora y algo antes de poder ir a la tienda pero bueno es suficiente para poder hacer una prueba hacer un pequeño reportaje y y bueno mostrarlo a todos nosotros para que las podáis ver así que nada vamos a la agüita y vamos a ver cómo se portan las equis o de grafeno hola amigos bueno pues ya hemos llegado al río y como os decía hoy vamos a hacer la presentación de las nuevas vision x o grafeno en este caso voy a probar el modelo de nincia digamos que sería el más todo terreno es la número 10,3 para número 3 de línea 3 la verdad que cuando la he estado probando en la tienda ahora que me ha parecido una caña brutal lo primero que notas es que es súper súper liviana bueno una caña de gama alta la tope tope de gama de visión incorporan el material más avanzado hoy en día en la fabricación de cañas y que tiene un sinfín de aplicaciones el grafeno pero que por la dificultad de de procesamiento y lo caro que era poder fabricarlo la verdad que no se había tenido aplicaciones hasta hoy en día mi primera impresión con la caña voy a mostrar y un montón ahora qué cosas es que está increíblemente diseñada pero a ver si la puedo sacar de la de la funda vamos a guardar la fundita que no se nos manche no quiero que se me manche y bueno viene en cuatro tramos el blanco está en color negro mate está natural de acuerdo todas las anillas son monopata igual que la que la ninfa maniac y la última anilla la anteúltima es en serpentiforme para evitar enredos ya además la disposición de las anillas está mucho más cercana tienen muchas más anillas que nos da una acción muy muy característica de acuerdo todas las anillas son de un diámetro muchísimo menor que una anilla digamos normal para evitar que la línea o cuando pescamos al hilo quede muy floja y produzca efecto comba lo que se va al final transmitir a la deriva entonces para que mantengamos siempre una tensión todas las anillas tienen puntos de alineación además tiene un diseño del punto de alineación tiene un punto de delineación y el diseño del grafeno que también es muy muy interesante otra de las cosas de las características que tiene esta caña además de la de la disposición de las anillas es que la primera anilla de salida si os fijáis no es la anilla tradicional grande con cerámica sino que es una anilla muy chiquitina y la tenemos a 60 centímetros exactos de la de la empuñadura o sea está muy cercana a la empuñadura que hace esto evitar que haga una larga comba hasta normalmente donde venía la primera anilla que era en el primer tramo pues se nos generaba desde el carrete hasta la anilla una comba muy grande que ahora esto se soluciona este es un detalle que ya se venía haciendo muchos años en competición en alta competición todos los que pescaban con ninfa le ponían una anilla extra digamos muy cercana para revistar este tipo de comba y esta ya lo trae de serio viene ya incorporado la acción de la caña es acción rápida media rápida una acción que te va a permitir tirar muy bien los perdigones pero sin llegar a ser un palo para cuidar también muy bien los típetes muy finos y la caña en la mano se siente súper liviana muy muy liviana muy bien compensada viene con el talón de combate de acuerdo un pequeño taloncito de combate que nos va a hacer dos funciones primero nos ayuda a la hora de pescar y nos da también un punto de equilibrio y el enganche del carrete es hacia abajo contra él con el talón de combate o hacia el talón de combate para darnos un mejor equilibrio en todo el conjunto ahora vais a ver cuando ponga el carrete en este caso vamos a probar también hoy todo estreno equipo vamos a probar el nuevo xlv ninf andrai de acuerdo es un carrete que está especialmente diseñado para la pesca a ninfa viene con un full fren el frenes completo de acuerdo la bobina es ultra ultra late charlbor si bien este es un 56 pero sería de diámetro perfectamente en un carrete de normal podría ser un 78 189 en cuanto al diámetro para que os hagáis una idea lo que nos va a generar una menor memoria y una mayor capacidad de recogida y fijaros que es súper súper estrechito tiene muy muy estrechito y viene el día os digo como el freno otra de las características de este de este carrete a mí me gusta mucho ha sido el freno tiene un freno una capacidad de regulación increíble un freno muy 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 suave para que para para evitar que pueda generar roturas y que tiene mucha capacidad de regulación para ver si puedo poner el carrete y si lo amamos y quiero mostraros cómo os queda ahí está hay que haber súper fijado y ahora mirad esto es lo que decía el centro de gravedad nos queda perfecto con este carrete todavía no tengo el hilo pasado esta vez también como os decía vengo estrenando hoy todos los equipos nuevos he montado como línea madre el nuevo visión el visión de hilo indicador de picada de dos tonos que tiene un color brutal pero brutal y es un 4x este es un 0 17 idealmente en la línea madre ojalá que la podemos usar lo más fina que podamos pero siempre tiene que haber una relación o una conjunción con el tipo de río que vamos a pescar yo normalmente los ríos que pesco son ríos grandes con truchas muy grandes arcoíris súper poderosas entonces no puede ir tan fino porque muchas veces tengo que pescar con 4x la línea madre y mi terminal es 4x penalizó un poco en capacidad de hundimiento pero lo ganan resistencia porque si no no hay quien saque un pez que entre el tamaño del río y la potencia de las truchas es imposible así que ahora vamos a preparar el equipo voy a preparar el terminal y ya nos vamos a ir al agua para empezar a ver las primeras impresiones con la x o grafeno de 10,3 para línea 3 de acuerdo así que termino de preparar el equipo y nos vamos al agua bueno pues llegamos al río primavera está un poquito alto a ver ya se nos ha hecho un nudo aquí espérate que no hemos empezado y tenemos problemas vamos a marcar un poco el terminal del bajo de línea permitirme que marque un poco más o menos más o menos más o menos a un metro ahí está ahí lo tenemos pintado y ahora vamos a empezar a pescar siempre estas agüitas cercanas antes de entrar más pescamos las agüitas que tenemos aquí al lado la orillita vamos a pescar ahí mismo antes de ir entrando y vamos a ir pescando ya todas estas agüitas vamos llevándola un poco primavera primer día de temporada el agua fría no sé si vamos a tener hoy tantos piques pero bueno la idea es poder probar la acción de la caña como trabaja como funciona no tanto pescar aunque hombre si se pesca pues bienvenido sea aquí la orillita primero aquí la orillita primero donde vamos a pisar no pasa mucho y normalmente deberíamos haber tenido ya algún pique o un poquito de acción en estas agüitas siempre pasa algo parece que no están por la labor hoy vamos a ver vamos a ver está el río muy alto mucha agua bueno la caña tira increíble sin ningún esfuerzo mira ahí está hay que tener la primera trucha se siente bien la caña tiene potencia miraros como la punta trabaja pero el resto de la caña el VAT se siente bien la caña tiene mucha potencia como trabaja la punta el carrete también muy bien se siente bien la caña se siente muy bien mirad una faria muy bonita a ver si la podemos sacar epa mira que preciosidad de trucha zario preciosa hermosa bueno pues hemos pinchado la primera marroncita bien bonita preciosa peleadora la caña se comporta pero maravillosamente me gustó mucho también el freno como lo tiene como funciona ya veis que sin ningún esfuerzo mirad como tira los perdigones estamos pescando la otra orilla sin ningún tipo de esfuerzo muy 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 bien mirad lo suelgo guau que bien sale que bien sale aguantándola un poquito bailándola me gustó mucho la caña me gusta mucho la caña tiene una precisión mirad cero distorsión mira como sale me gustó mucho 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 fijaros que me encantó me encantó la tomada del equilibrio de la caña se nota súper liviana mirar como proyecta pero es increíble increíble como tira los perdigones mirad Ahora está pegado Ahora tengo mucho hilo acá Tengo ya mucho hilo, estoy pescando con mucho hilo Se ha quedado un poco pegado, pero mirad, eh Increíble Increíble Y sintiendo como va derivando Perfecto por el fondo Entró bien profunda Ahí se lo aguantamos un poquito No, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Me encantó La precisión que tiene la caña No tiene nada de distorsión Nada La comodidad de la anilla de abajo Uf, 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 como lo mete Mejor que deriva Toda la otra orilla, eh Estoy pescando la otra orilla Cabe Creo Ah, salió Buf Ahí sí que cabe Y bueno Como os decía Seguimos probando la XO de grafeno Y como os decía La caña se siente increíble Lo primero Es la capacidad como tira Junto de la deriva Y no tiene nada de distorsión Mirad Quiero ponerla allí Y va Y va Esto es algo Como estoy pescando Toda la otra orilla Deriva Super natural Cuelgo las ninfas Es que mirar, eh Mirar como tira Mirar como tira Los perdigones Es impresionante Es impresionante Sobre todo Cero distorsión O sea Donde quiero poner el perdigón El perdigón va Es algo que Muy muy pocas cañas Te dan esa precisión De lanzamiento Porque no tiene nada De dumping Mirad Guau Guau, guau, guau Qué gozada Me encantó Es impresionante Un poco de la deriva El carrete le queda perfecto Parece que no tienes nada en la mano Por el equilibrio De cómo te queda Queda muy muy bien equilibrado Todo el conjunto Dejando que entre un poco más Bueno, el agua está súper fría Tengo las patas heladas De hielo Con principio de temporada Y las truchas La verdad que no están muy por la labor La sección de río Tiene mucha trucha Pero muy pequeña Pero mucha Y es una sección Escuela perfecta Para practicar Para entrenar Para hacer cursos Como Mirad Mirad Como tira Todo Sin ningún esfuerzo Pero sin ningún esfuerzo Estoy pescando Fácil Aquí tendría 15 metros Con dos bolitas Mirad De tres Mira Mira Impresionante Sobre todo La precisión Que me está Es increíble Estoy trabajando Mirad Con mucho hilo Tengo mucho hilo Ya afuera Trabajando Tengo que ir haciendo bucles Pero mirad Buah Qué maravilla Qué maravilla Oye Impresionante 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 Me tiene loco Me tiene realmente loco Bueno La verdad que no tengo mucho tiempo Como os decía Tengo una horita y algo Para poder Escaparme Antes de tener que ir a la tienda Primeras impresiones De la XO Grafeno 10,3 Para línea 3 Lo primero Se siente una caña Pero tremendamente liviana Y con el carrete La equilibra A la perfección Lo que hace que A la hora de pescar Parezca que no tengas Nada en la mano Segundo Que me ha encantado Y que me parece increíble Es el Grafeno O sea La rigidez Pero No es rigidez De dureza De palo Es la rigidez De falta de distorsión No tiene nada de dumping Cuando tú lanzas Normalmente Con las cañas Sobre todo Cuando no son De una gran calidad Tiene mucho efecto dumping Mucho efecto de cimbreo De distorsión Que hace que sean Bastante imprecisas A la hora de lanzar Pese a que el pescador Pueda ser un buen pescador Y tenga Mucha Mucha precisión Normalmente sale El perdigón Para cualquier lado Y en esta No En esta Lanzaba Con una precisión Y una Y una potencia Pero increíble Estoy con dos bolitas El río ahora Viene muy grande Pero igual estoy con Me parece que son 3 y 2,8 Estas son las dos bolitas Y estaba pescando Pero lanzaba Pero increíble Salía el disparo Me ha encantado Así que la verdad Que era algo De lo que más me ha gustado Es la capacidad De lanzamiento Y la precisión Y la falta de distorsión De la caña O sea La caña no cimbrea nada No hace nada De efecto de dumping El grafeno Le da una rigidez Pero brutal El resto de la caña Como la XO Una caña Tope, tope de gama Los mejores componentes Del mercado Que te puedas encontrar Hoy en día Todas las anillas Nickel, titanio Pero además Con un diseño Bien específico Porque no es como El clásico diseño De anillas Que te las colocan Y ya La primera anilla Está solo a 60 centímetros O sea Que te permite Que no haga efecto comba Todas las anillas Son un poco más estrechas Un poco más chiquititas Lo que también evita Ese efecto comba Y te permite Tener una mejor deriva Todo el diseño De las marcas De a 20 A 30 A 40 Y a 50 Para poder medir Las truchas O para poder Configurar Tus bajos de línea Un detallito Muy interesante También Corcho 4A Portugués Todo lo mejor componente Que te puedes encontrar Que te puedes encontrar En la mejor caña Del mercado Lo lleva la serie XO Y la XO Grafeno Por supuesto Así que Si bien Es un juguete muy caro Lo reconozco Pero La verdad que Creo que vale cada peso Es impresionante Una caña de De otro mundo Así que Bueno Os animo a que la podáis probar Y Nada Vamos a seguir haciendo En el próximo video Un review De la 11 pies Línea 4 Voy a hacer una comparativa Con las dos Pero bueno Va a ser en otro video Y a ver si podemos Ir a un río Donde tengamos más tiempo Y Más peces Así que Nada amigo Os dejo un saludo Y nos vemos Un próximo video Hasta luego